Otium cum dignitate. Sonreí al ver la tarjeta de visita de mi amigo finlandés. Sabía su nombre impreso con su apellido a continuación, Miko Gelkama, y esperaba ver debajo una línea con su ocupación, su oficio, su dirección, su identidad laboral con la que se presentaba al mundo y a la sociedad. Y sí que había una línea definitoria. Eran sólo tres palabras y en latín. Sorpresa. Ya sabía yo para entonces que los finlandeses, por lejos que les caiga Roma geográfica y lingüísticamente, saben más latín que nosotros los españoles con la cercana Italia y con nuestra lengua descendiendo del latín. Pero no me esperaba la cita tan de repente. Y menos como definición de un empleo. Ni siquiera un profesor de latín describiría su profesión en latín. Pero allí estaba en la tarjeta de visita de mi amigo en Finlandia. Sorpresa. Y mayor sorpresa aún fue que esas tres palabras en latín eran exactamente el título que yo había puesto a la tesis que había presentado de estudiante en Salamanca en mi juventud, al final de mi curso de Humanidades Clásicas en latín y griego, en la ciudad de Unamunu y Fray Luis de León. El curso estudiaba las parejas literarias greco-latinas de Homero Virgilio, Demóstenes Cicerón, Sófocles Eurípides, y analizaba su lenguaje descubriendo su encanto, admirando su belleza, viviendo su ambiente, absorbiendo su cultura, soñando sus sueños. Durante aquel curso yo viví mentalmente en Atenas, que solo pisé físicamente mucho más tarde en mi vida. No me enteré de que se estaba luchando una guerra en Europa, la Segunda Guerra Mundial, pues vivíamos en clausura religiosa y no teníamos periódicos, ni radio, ni información alguna de lo que pasaba en el mundo. Y viajé mentalmente a Ítaca y conquisté Roma, convencí al Senado y confundí al Ágora, compadecí a Edipo y lloré a Antígona. Para mí, Aquiles y Héctor eran personajes más reales que Rommel o Montgomery, y la toma de Troya me afectó más que la caída de París. Allí fue donde en mi interés vocacional por hablar y escribir me entusiasmé juvenilmente con el mejor orador de Roma, el autor de tratados de temas ya modernos como la oratoria, la filosofía, la amistad, el humor, la vejez, el primer prosista de la tierra, como le llamó Menéndez y Pelayo, Cicerón. Me aprendí de memoria sus discursos, pronuncié sus frases, recité sus párrafos, imité sus gestos. Sus causas jurídicas se hicieron mi mundo de noticias, sus personajes eran mis héroes, sus triunfos me alegraban y sus fracasos me apenaban. Cuando el pueblo de Roma iba a votar que les dieran gratis terrenos a su gusto en concesión electoral del corrupto pretor fulo, Cicerón se presentó ante la multitud engañada, les descubrió el fraude, les explicó la trampa, llamó a la ley irónicamente lotería gratis con premios para todos, les quitó el la boca y al final el pueblo romano votó en contra de la ley que en apariencia les beneficiaba, de leche agraria. No conozco discurso como ese. En cambio, cuando hubo de defender ante jueces hostiles a su amigo Milón, sintió miedo por las amenazas a su persona, tartamudeó al hablar, perdió la causa y Milón fue desterrado a Marsella. Humillado por el fracaso, Cicerón reescribió su discurso y en esa forma quedó como un clásico de la oratoria forense. Se lo mandó a Milón, quien le contestó desde el destierro. Si hubieras pronunciado este discurso en vez del que de hecho diste, no estaría yo ahora disfrutando de salmonetes en Marsella. Después de formarse en Atenas, viajar por el imperio, conseguir todos los cargos desde pretor a senador en su año, es decir, en cuanto iba cumpliendo la mínima edad para desempeñar cada cargo, después de ganar pleitos, desenmascarar intrigas y regir el país, al cumplir los 50 años, Cicerón le confió a Ático. Ya es hora de que me ame a mí mismo. Se retiró de la política y se dedicó a leer, pensar, hablar, dialogar, escribir, filosofar, cultivar el espíritu humano en la elegancia del pensamiento y en el refinamiento de la palabra. Para esa nueva etapa de su carrera, adoptó el lema que había venido acariciando desde sus años de ocupación febril y pudo hacer realidad en la madurez de su vida. Siempre he tenido por los hombres más felices en este mundo a quienes después de alcanzar gloria y honores, dignidad, han podido consagrar su vida al cultivo de las artes del espíritu, ocio, lo que pueden vivir en ocio con dignidad. ¿Cuál es por tanto el ideal de nuestra vida, el faro y la meta de nuestros esfuerzos? Aquello que fue siempre lo más grande y lo más ambicionado por todos los hombres íntegros, bien nacidos y honrados, el ocio con dignidad. Ocio con dignidad, otium cum dignitate. Ese fue el resumen de la vida de Cicerón y ese fue, en consecuencia, el título que yo escogí para mi tesis sobre él. Breve y significativo. Y esas eran las tres palabras latinas con las que mi amigo finlandés había definido su postura ante la sociedad en su tarjeta de visita. Se había dedicado a dirigir durante años el negocio familiar con eficiencia y profesionalidad y ahora se retiraba a tiempo para dedicarse al descanso culto y noble como Cicerón. Mico gel cama, otium cum dignitate. Las dos palabras tienen su trasfondo especial. No se trata de hacer el vago con el ocio ni de presumir de honores con la dignidad. La dignitas es la formación, el trabajo, el esfuerzo, el empleo, el cargo, la eficiencia, la excelencia, la perfección, el logro, la dignidad. Sin dignidad no hay ocio. Sin trabajo no hay descanso. Hay que ganarse el ocio. Si no hay dignidad por delante no hay ocio a continuación. La base del descanso es el trabajo largo y serio. Para poder descansar hay que cansarse primero. Y el ocio tampoco es lo que parece ser. El otium latino no era el ocio español y mucho menos lo era el ocio griego. El ocio no era el estar ocioso. No era la vagancia o la pereza y de eso vamos a hablar mucho en las páginas que siguen. Ocio en griego se dice skole y eso nos abre ya todo un panorama de interpretación. De skole viene skola evidentemente y de skola viene escuela. ¿No es la escuela lo opuesto del ocio? ¿No es el día de colegio lo opuesto a las vacaciones? ¿No suena eso de la escuela a clase y curso y examen y suspenso? No para un griego. Y a eso vamos. El ocio para el griego era liberarse de trabajos manuales para dedicarse al desarrollo intelectual. El ocio era el lujo de leer y escribir cuando otros tenían que arar y sembrar, fregar y cocinar. Era el poder escuchar a Platón en vez de tener que vender tomates en el mercado. Era el privilegio de pocos ante el trajín inacabable de muchos. Era el taller de la cultura, el ambiente para lo que ahora llamamos investigación y desarrollo, el laboratorio del pensamiento. El ocio era el alma de la civilización de Grecia y Roma, la escuela del espíritu, las artes liberales, la cultura clásica y el ocio merecido tras una vida de servicio al país y a la sociedad era el ideal más alto de todo griego y todo romano. El ideal de Cicerón, el título de mi tesis sobre él, la profesión en la tarjeta de visita de mi amigo, el objeto de este libro. Al cabo de los años he vuelto a descubrir el tema vital, profecía de Salamanca cumplida en Helsinki. Otium cum dignitate.